Pues vamos a empezar el día de hoy, tenemos gente nueva, gente que está empezando Les pido nada más que mantengan el micrófono en mood A menos que quieran platicar o que quieran preguntar algo Pueden abrirlo, pero sí mantener el sonido al mínimo También les voy a pedir Ah, se escucha mucho la música Esto también les iba a pedir, que me dijeran si la música se escuchaba demasiado Ahí está bien Ah bueno, que por favor no compartan el vínculo Así, ¿cómo se dice? El vínculo que está en el WhatsApp, no lo compartan con nadie Porque precisamente hace una sesión Creo que la sesión del sábado Alguien compartió el vínculo y se llenó de trolls Entonces ahora tengo que ser más cuidadoso con este tipo de vínculos Porque yo ya lo había compartido público en mi comunidad de Facebook Que tenemos 2.500 seguidores Pero no había pasado nada Y de repente Alguien compartió Este El link Y pum, se me llenó Se me llenó de trolls Entonces pues bueno, ya Este Empecemos En el caso de que llegara a pasar algo así Pues lo que vamos a hacer es cortar la llamada Y la llamada se va a reunir otra vez En un link nuevo Pero en El link lo voy a pasar por WhatsApp Entonces para eso estar ahí Bueno, ya Empecemos Bueno, vamos a empezar nosotros Miren Chicos Nuevos Y chicos No tan nuevos Recordemos que Estamos utilizando esqueleto Para hacer a los personajes Este esqueleto Aunque usted no lo crea Aunque usted le caiga gordo Nos ayuda Para Visualizar previamente Cómo vamos Con el esqueleto Cómo vamos con el personaje Si la escena Se ve bien Y Este Si la pose Es la correcta Si la proporción Es la correcta Etcétera Etcétera O sea Es una forma rápida De resolver problemas Cuántas veces No les ha pasado a ustedes Que Pues están dibujando Y cuando terminan Se dan cuenta De que el personaje Quedó muy patón O muy manón O el hombro Quedó medio raro Entonces Para eso es el esqueleto Para que De una Buena vez Nos demos cuenta Si vamos bien O vamos mal También Les recomiendo Por ejemplo Que cuando estén Haciendo el boceto Pueden Ustedes Utilizar Un espejo Y Checarlo Si va bien O va mal Ok Entonces Lista Hola ¿Quién llegó? Ah bueno Llegó Anelis Oliwi Dijo Kiwi Ok Bueno Este Eliso No va a estar Con nosotros Esta semana Este Tiene un curso Que terminar Y Pues Eso es lo que Nos está diciendo Su mami Bueno Falta más gente Todavía Pero Este Vamos a echar Un último Gritillo Ok Bueno Dudas Hasta el momento Chicos Pues miren El esqueleto Yo les digo A todos Este A todos mis alumnos Que por ejemplo Yo conozco Yo conozco A este Fácil a 10 dibujantes Que trabajamos Para Marvel O para DC Y todos Utilizamos esqueleto O sea No No hay No hay para donde hacerse O sea Hasta los profesionales Usamos esqueleto Eh ¿Por qué? Porque Nosotros hacemos una página Eh Y tenemos que dibujar Por ejemplo El mismo personaje Pues Seis veces Entonces El esqueleto Nos ayuda A que rápidamente Resolvamos Las poses Resolvamos La La expresión Corporal Y Pues Terminemos Más rápido ¿No? Miren Aquí Estoy dibujando Así el El personaje En 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 Otra Posición Y Por ejemplo Aquí lo que está pasando Es que El cuerpo Está Doblado Pero Sigue midiendo Dos cabezas Vamos a utilizar La cabeza Como unidad De medida Y pudiéramos Empezar Incluso Desde Eh Desde el esqueleto De alambre Si 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 les ayuda El esqueleto De alambre Podemos empezar Desde ahí Para Eh Poner Por ejemplo La pose O sea Vamos a poner Una cabeza Con barbilla Un cuello Y Esos Los hombros Y luego Medimos Uno Dos cabezas Y lo podemos Arquear Esta es la espalda Y luego Aquí va la La cadera Y luego Uno Dos Y van las Rodillas Uno Dos Y van los Tobillos Este personaje Es bastante Alto Es como los Utilizados En el cómico En el manga Y Es el más Común Si quisiéramos Hacer un dibujo Más realista Podríamos utilizar Otro esqueleto Ahorita se los paso Pero Digo Este es para que Es el más Común Y lo pueden utilizar Ya que la pose Me gustó Lo que hago Es que le pongo Volumen Al Esqueleto Ahora Les recuerdo Que estoy Utilizando Esta Etapa Es el Boceto Pero Está En color Negro Para que Ustedes Lo puedan Ver Más fácilmente Para que Tenga Un alto Contraste Pero Habitualmente Yo El esqueleto Lo manejo En azul Para poder Vestirlo Después Si Si Sienten Que Este Si Sienten Que Está Cansado El De Leer El esqueleto En azul Me dicen Y lo vuelvo A negro Al cabo Que A mi No me Afecta Dudas Hasta el momento De todos Los chiquitines Todo Bien Todo Correcto Y yo Que me Alegro Dejen Checar El Chat Ay Chihuahua Ya Ya están Hablando Ya están Hablando En el Chat Escucho Mucho La Música Si Ok Hubo Miau Wow Miau No Miau Ok Miau 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 No Ne Simón Ok Lol Me alegro Ok Ok Ya estoy al tanto Del chat Ok Bueno No jueguen tanto Con el chat Digo Pongan atención Eh Bueno Vamos a hacer Ahora Por ejemplo El esqueleto Femenino Para que Ustedes Este Ya los puedo ver Aquí el chat Ya puse mi Pantalla aquí A un lado Para que Los pudiera yo Checar más fácil Ok Vamos a ver El esqueleto Femenino Así rapidito ¿Por qué me saca De la reunión Cada cinco segundos? Esa es una Excelente Pregunta ¿Alguien más Tiene problemas? ¿Alguien más Lo está sacando La llamada? Casi se salió ¿Por qué? Me sacó La llamada ¿Quién ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Yo Annelise ¿Te sacó De la llamada? Estaba muy normal Y de repente Se cargó De la nada A mi compu Es que también Le está pasando A Katia Katia dice Que se está saliendo Cada cinco segundos Qué raro Este Pues A ver Hay siete personas No es cierto Dos personas Soy yo Bueno Hay cinco personas ¿A alguien más Le está pasando Eso de que se está saliendo De la llamada? A ver Déjenme Déjenme continuar Y Si sigue pasando Me avisan Y a lo mejor Hacemos un Vínculo nuevo Pero Pues creo que yo también Tendría el problema Nada más Dos personas Sin decir Dónde viven Exactamente Ellison ¿Vives En qué municipio? Y Katia ¿En qué municipio vives? Para saber Porque a lo mejor Puede ser la red ¿Dónde viven? Ellison ¿Dónde vives? Es que puede ser la red Ok Este Bueno Entonces vamos a ver Rápido el esqueleto El esqueleto femenino Lo vamos a hacer Por ejemplo Más delgado No es una ley Pero es Como que Es muy común Que tengan De la misma edad La espalda más ancha Los varones Pero no es No es una ley Ahora Vamos a utilizar La cabeza Como Referencia Como unidad de medida Y desde los hombros Voy a trazar Dos cabezas Más O sea La altura de la cabeza La repito dos veces Ok Para los que ya Se saben esto No se preocupen Ahorita Terminando esto Vamos al Al tema Annelis ¿Me recuerdas Si teníamos un tema pendiente? Ah Si es cierto Pies y manos Y ese tipo de cosas Yo ya vi pies ¿Eh? ¿Tú ya viste pies? Pero este ¿Cómo te fue? ¿Si te sirvió? Pues tú me enseñaste Esos pies ¿Qué rayos? Ok Si No ya sé Pero digo Si te sirvió Si te puedo dibujar pies Normales Si no parecen papas Annelis Eso es bueno Eso es bueno Entonces Podemos ver Este Cosas Este Así O sea Cosas Este Relacionadas con los pies Con las manos La interacción Con los objetos Porque Es algo muy común Que Que batallemos Ok Continuemos Les dije aquí Y esto es muy importante Porque luego siempre Hay confusiones De los hombros Voy a medir Una Dos cabezas Y aquí Va la cadera ¿Si? Pero hay muchos Que de repente El triángulo Me lo terminan aquí Y no O sea No va el triángulo ahí El triángulo va hasta acá Hasta abajo Porque Aquí vamos a dibujar La cintura La cadera Y la entrepierna Entonces aquí es donde va El Trajecito de baño Porque Nos va a ayudar A ubicar Donde va a terminar Este Mejor dicho Donde se va A dibujar La La ¿Cómo se llama? Las piernas Ahora Aquí lo que voy a hacer Es Copiar esto Para que Nos dé la referencia De dos cabezas Entonces Hasta aquí Llegarían Las rodillas Ok Y Vamos a Utilizarlo una vez más Ustedes pueden utilizar Los dedos Si O sea Con los mismos dedos Midan Que El torso Mida dos cabezas Que las piernas Midan dos cabezas Etcétera Pero Aquí Esto es muy importante O sea Hasta aquí van Dos cabezas Dos cabezas Dos cabezas Ok La cadera va en medio Ahora Las manos Las muñecas Llegan Dependiendo De lo relajado Que estén Los hombros Llegan Aproximadamente Tantito O a la entrepierna O tantito arriba Ahí llegan Las muñecas Entonces De los hombros A las muñecas Casualmente Como que por la mitad Nos encontramos El codo Si Y pónganle Un codo Nada más Porque No sé si les ha pasado Que intentaron Alguna vez El esqueleto Y le pusieron Como tres codos O dos ¿Verdad? Ya son De más De los De los que tienen Los humanos Ok La mano La mané La mané Se va poniendo Donde vaya yo Diciendo Manos ¿Por qué Quien hace manos? Este Si alguien les dice Que soy extraterrestre Son sucias mentiras Del niño terrícola Ok No le crean Este Las manos Por decir Aquí está El codo Son Tres cuartos Del antebrazo Capiche O sea Son tres cuartos Del antebrazo Y ahorita Pueden checarlo Chequen su mano Y va a medir Y va a medir Tres cuartos Tres cuartos De la distancia Que hay De la muñeca A su codo Brujo ¿Verdad? Este Bueno La mitad Es La palma de la mano Y la otra mitad Son los dedos ¿Dudas hasta el momento? Pueden platicar Pueden comunicarse Pueden decirme Qué es lo que piensan De lo que están viendo Hasta este momento ¿Nada? Chicos Ok No hay dudas No Creo Este es bujo ¿Verdad? Profe ¿Usted es brujo? ¿Es brujo? ¿Hace magia negra? ¿Usted es profe? ¿Magia negra? No Mejor que les digan Que soy extraterrestre Probablemente Es Reptiliano O Illuminati No Los extraterrestres No creemos En él ¿Extraterrestres? ¿Qué es lo que hago yo? ¿Un extraterrestre? No ¿Cómo creen? Este Bueno Dudas entonces No hay ¿Verdad? Nada más dudas Hacen que ¿En qué plan? Bueno 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 Mi forma habitual Dice mi esposa Que es Gatito Gatito monstruo alienígena Esa es Esa es mi forma ¿Qué cosa de mezcarrada china de anime es eso? Es raro Si yo soy un gatito monstruo alienígena Entonces Entonces este Sería una buena serie Profe ¿Y usted de qué sector viene? Yo vengo del 35 Alfa Este Nosotros andábamos cerca de aquí Somos un 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 este ¿Cómo se llama? Como los cometas Andamos en el vecindario aquí Del Ok Del mismo sistema solar Yo vengo del sistema 35 Por las Por la constelación de Orión Al norte Según palabras humanas Según palabras humanas Este Bueno Ahora Ya que tenemos las proporciones Podemos moverlo ¿Sí? Ah bueno Todavía falta el Detallitos Este Por ejemplo De la entrepierna A los hombros Divido en tres Y aquí Ubico El ombligo Y ubicamos El busto ¿Sí? Y ya Ahí quedó Ahora Hay que tener en cuenta Que esta pose Es una pose Digamos que Perfecta Es como cuando Estamos en gimnasia Ya sea varones O O Chicas La posición final Si recuerdan Es pies juntos Manos arriba Y luego bajamos Los brazos Por los lados Y quedamos Derechitos Este Así de derechitos Están estos personajes Pero Por ejemplo Ustedes pueden hacer Que sus personajes Tengan otras actitudes Por ejemplo Así Desgarbado O sea Con los hombros Caídos Entonces Primero Tenemos que Doblarle la columna Marcamos Las dos cabezas Marcamos La cadera Y aquí Por ejemplo Si tendríamos Que dibujar Un poquito La La caja Toráxica Luego El abdomen Pero Por la pose Que está Así Desgarbado Es que se vea Esto doblado Entonces Tampoco Hay mucha Mucha cadera Entonces Aquí Encaja La pierna Como está En tres cuartos Quiere decir Que no está Ni de frente Ni de lado Este La pierna Izquierda Tapa a la derecha Pero Seguimos Todas las demás Medidas Se fijan Como cambia La La actitud Este Pero Vamos a aplicar Lo mismo Que dijimos Ahorita Es Entre pierna Hombros Y fíjense Como está Inclinado Porque Tenemos que buscar Como que Un punto Medio De De Inclinación Porque Va a reaccionar De esa forma El busto Y el ombligo Va a estar ahí En medio Imagínense Que aquí están Las clavículas Y esta línea Pues va por el medio Del pecho El medio Del estómago Y esto sirve Por ejemplo Para el tipo De ropa Que Que vaya A manejar Su personaje Que más Que más Que más Ok Un poquito Más De movimiento Vamos Hacer Yo no Entender Very Mucho Profe ¿Cómo? Hay dudas Yo no Entender Very Mucho Ok ¿Qué edad Tienes? Once Ok No está Bien No es Que Dependiendo De la edad Por ejemplo Entre Primero De secundaria Y tercero De secundaria Les tiene Que llegar Una actualización A su cerebro En la que Van a empezar A poder Procesar Todo En 3D Esto que estamos Viendo Puede ser Muy difícil Para alguno Pero es porque Todavía no Procesan En 3D Ok Así que No se me asusten Si de repente Dicen Es que no me sale Porque Podemos ver Otras técnicas Que si Funcionen Por ejemplo Vamos a hacer Rápidamente Otro esqueleto Femenino Pero Observen Está la cabeza La vamos a dibujar De perfil Está El Torso Así Y Vamos a Dibujar aquí Por ejemplo Una pierna La otra pierna Así Y entonces Esto No tiene Perspectiva Está completamente De perfil Si me Si me Explicó O sea Esta monita Está completamente De perfil Entonces No está Afectada Por la Perspectiva Esta Si Y este Pues no Porque es de frente Si Entonces Esas dos No tienen Perfil Digo Perspectiva Pero esta si Bueno Esto fue algo básico No se preocupen Todos los nuevos Este La idea es que Todos los temas Tengan algo básico Para poder Salir adelante Entonces vamos a Darle al Al tema De hoy Bueno Un coco Para todos Es las manos ¿Verdad? O sea A la hora De que metemos Las manos Este Empezamos a batallar Algo que Les marqué Ahorita Fue Que Por ejemplo Este el brazo Y ahorita No vamos a marcar Más que Que del hombro A la muñeca Mide lo mismo Y sabemos Que La mano Mide Tres cuartos De lo que mide El antebrazo Y vamos a Dividir A la mitad Y luego En cuatro La mitad Donde van a estar Los dedos Y aquí va a estar El pulgar Esto Todavía Es en calidad De boceto Para Poner Por ejemplo El índice El medio El anular Y el meñique Así Esto Todavía Es boceto No debiera De Representar Demasiada Complicación Ok Luego Voy a hacer Otra Layer Donde Esta Se vuelve Azul Y esta Ya es Tinta Y le puedo Aplicar El entintado A los dedos Bueno No me gustó Así como que me caí En la hoja Ok Apagamos El boceto Y ya está El brazo ¿Dudas Hasta el momento? ¿Estás seguro? No Ok Bueno Ahora Primero Si 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 está quedando claro Si Usted es mago Gracias Este Bueno Aquí por ejemplo Va a estar el bíceps Aquí estaría El codo Aquí hay de Digamos Recordemos que La mano Mide Tres cuartos El antebrazo Entonces La mano es bastante grande Es un reflejo muy común Que dibujemos manos pequeñas Porque realmente Vemos las manos pequeñas Porque están al extremo De nuestros brazos Si Si Pues por eso las vemos pequeñas Pero Pues son grandes Son tres cuartos Nuestro antebrazo Ok Aquí Por ejemplo Voy a hacer el mismo efecto O sea El mismo Esquema que hicimos Pero Vamos a ponerle Un objeto No sé Un martillo Por ejemplo Ok Entonces Tengo aquí el objeto Lo vamos Vamos a A cerrar Primero se los voy a enseñar Como si fuera un brazo izquierdo Ay Dios Está empezando a tronar acá Digo Es que vivo En los límites De Juárez Y Guadalupe Y ya está empezando A tronar A ver Cómo nos va Este Ok Vamos a Ver El dedo gordo Va a pasar Sobre El El objeto Y El dedo El dedo índice Se dobla También sobre el objeto Queda debajo Del dedo gordo Esto es para que no se nos suelte El 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 martillo El dedo pequeño El dedo meñique Generalmente queda así como que Como que flotando O sea No No termina de agarrar Bien Los objetos Pero se fijan que es más Es más fácil Con la base Deducir Cómo es que Se hace La La mano No se preocupen Si batallan Inténtenlo No les puede salir Peor que antes Ahora También Algo que tienen que Tener en cuenta De estas técnicas Es que Son técnicas clásicas De dibujo Y están basadas En las técnicas normales De la facultad De artes visuales Pero A diferencia Del dibujante clásico Nosotros Vamos a Deducir Muchas cosas ¿A qué me refiero? Que como No tenemos Extraterrestres Guiño Guiño Disponibles Este Pues no podemos Ponerlos a modelar Y Como los pintores Copiar Lo que estamos Viendo ¿Sí? Entonces Nosotros Tenemos que Deducir Muchas cosas Conforme A lo que ya Sepamos Bien Vamos a ver ¿A qué me refiero? Por ejemplo Aquí tengo Una lata De Soda ¿Ok? No me patrocina Pepsi Ok Este Imagínense Que Hulk Agarra Esa lata Entonces Tengo que dibujar Por ejemplo Una palma Acorde Al tamaño De Hulk Dibujar La base De donde Van a estar Los ¿Cómo se dice? Los dedos Y Voy a partir En cuatro La palma Para poner Donde va a estar El dedo gordo Como ya tengo El objeto Y ya tengo Más o menos Donde va a estar La mano Ahora lo que voy a hacer Es dibujar El pulgar Si Aquí Y el índice Algo así Y los demás Dedos Pueden estar Escondidos Menos El El dedo Elegante El dedo Meñique ¿No? Cuando se pone ¿Cómo ven? Si parece Que lo está Agarrando Hulk Ya después Del boceto Ahora sí Podemos agarrar Nuestro Nuestro pincel Y este Entintar Para que quede El dibujo Terminado Siguen ahí ¿Dudas que tengan Al respecto? ¿Puedo Preguntar Algo? Sí Porque quiero Saber cómo dibujar Esto Para un Este regalo Para un amigo Pregunta ¿Cómo se supone Que dibujan A langosta? O sea ¿A lobster? Sí A lobster O sea El cangrejo Que es como Que pokevolucionó Para ser Un camarón gigante Un lobster Ahora miren Quito el esqueleto Y ya queda La La lata Digo Pudieran Estar Los dedos Acá También Yo los quise Doblar Pero Este También Podrían Estar A ver Mientras Me dicen Cómo les fue Con esta técnica Voy a buscar ¿Teníamos Que hacerla? Pues sí Practiquen Les voy a ponerlo ¿Ca? ¿Ca? Les voy a ponerlo Así Practiquen O sea Intenten hacerlo Digo Ahorita Voy a tratar De subirlo Al canal Pero Observen Traten de hacerlo También por Whatsapp Me pueden enviar Digo Los que ya están Inscritos Pues por Whatsapp Me pueden enviar Los dibujos Se los checo Y ya Corregimos Ok Bueno Bueno Ahí está Una langosta Vamos a Tomarla Un langostino Sí, hombre ¿A quién le dio Hambre? Te va a llamar Don Martín Pérez De nuevo Toma 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 ¿Qué buen nombre? Sí Tiene mejor nombre Que yo Ok Miren Primero que nada Con los objetos Con los objetos Tenemos que buscar Algo que nos ayude A ver Miren Por ejemplo Este Vamos a partir Vamos a partir El cuerpo De la langosta En tres partes Principales ¿Qué te hizo La langosta? No Es que Langostas No Es que digamos Que Como era Tomatito No Tomatito No Este Vamos a poner Las Patas Ahorita es el boceto Así que todavía No Entonces Por ejemplo La mano Tendría que agarrarla Por ejemplo Desde abajo Entonces A ver Creo que si me acuerdo Como Digo Que sea una langosta De mascota Que no sea comida No Ya le agarré Las Las pinzas Con las manos Hashtag Hashtag No al No al No al Comer Langostas No al maltrato De langostas Como siempre Como siempre Es el pino Lo mismo Es Mira Ya hace tanto Que no como langosta Que ya no me acuerdo Que saben Pero Yo estoy con que saben rico Langostas ¿Quién come langostas? Las langostas Son más cortas Son hermosas Ok Bueno Ya teniendo Ya teniendo eso O sea Ya sería De ponernos A A dibujarla Más Este ¿Cómo se dice? Más a detalle Ok Está muy simplificada Está caricaturizada Pero Ya vieron el proceso O sea Que primero Tenemos que dibujarla Luego La mano Que la agarra Ok Uhum Ok Ok Entonces dos dedos estarían debajo del cuerpo de la langosta y estos dos dedos pasan por detrás y le agarrarían de la cola. ¿Quedó tu duda resuelta, Ellison? ¿O te ayudó? Ok. Bueno, miren, ahora vamos a dibujar más objetos para que quede claro lo de las manos. Vamos a ver, un celular. Ok. Luego ponemos la mano detrás, lógicamente, y la partimos en cuatro. Aquí va el pulgar. Entonces el pulgar puede hacer esto. Y los dedos se pueden doblar en base a lo que resta aquí. ¿Se fijan? Es un celular pequeño. Ahí ustedes tendrían que ver de qué tamaño es la mano con respecto al objeto. ¿Si quedó más claro o no? Un micrófono. La mano. La partimos en cuatro. Entonces, un dedo. Otro dedo. Otro dedo. Otro dedo. Y el pulgar viene y cierra todo. ¿Si se entiende o está muy grueso el pincel? Mira, voy a hacer un ejercicio. Miren, otra vez. La mano. La palma. Y del mismo tamaño. Los dedos. Pero, pues los vamos a dividir así en cuatro y la palma en cuatro. Ahora, para ahorrarnos ahorita el trabajo y que vayan viendo varios ejemplos, vamos a hacer lo siguiente. Aquí va el pulgar. En un cuarto va la base del pulgar y el pulgar llega hasta la base de los dedos. Ahora, vamos a hacer un poquito de trampa. Es decir, digo, pues lo voy a clonar para acelerar el proceso y que ustedes puedan ver más. ¿Por qué están tan callados? Porque ya se fue la que empezaban las conversaciones. ¿Por qué no vino Elisa? Ya se fue. Sí, es que dicen que están en curso de verano, entonces, este... Que se le hacía medio pesado los dos al mismo tiempo, entonces yo creo que ya la semana próxima se... ¿No? Pues que se quede aquí, que no vaya allá. No, es que ella ya ha tenido muchas clases conmigo, entonces como que está aprovechando. Ah, quedó igual. Bueno, si es que quería que quedara... Ah, no, está bien, está bien. No, sí quedó, está bien. Ok. Este, ahorita, aunque ustedes no lo crean, digo, estoy haciendo esta plantilla para... Se me hace que se las puedo vender... No, no se crean. Este, se las puedo pasar para que practiquen ustedes... Es que, miren, ahorita van a ver cómo funciona. Nada más que... Ah, ven la pantalla negra. Ok. Es que está... Estoy a 600 dpi, entonces cada vez que le pido que... Que rendere una cosa hacia abajo... Eh... Chilla. Ustedes no la oyen, pero yo la oigo chillar. Este... Ahora, si se están preguntando algunos de ustedes, este... ¿Cómo puedo aplicar todo esto en papel? Es exactamente lo mismo. Si no sabes dibujar en papel, no vas a saber dibujar en computadora. Entonces, estas técnicas son iguales. Entonces, la ventaja es que pude copiar yo todos estos esqueletitos rápidamente. Pero, nos va a servir porque se los puedo enviar esta base. Y ustedes pueden practicar como ahorita les voy a enseñar. Ok. Nada más dejen que termine de renderear los cambios que hice. Ahí está. Entonces, esto lo voy a poner en azul. Y voy a hacer otra layer que también va a tener en color, pero lo va a tener en color rojo. Me voy a acercar y vamos a poner objetos aquí. Por ejemplo, vamos a poner... Ya pusimos un celular, vamos a poner una pelota. Ustedes... Sí, profe, tengo una pregunta. Sí. El... Por donde entramos, el... Bueno, la clave de eso, la que nos mandaron, es para entrar a cualquiera, al de siempre, o nada más es por hoy. Eh, no, podrían... La próxima semana también podrías entrar. Sí, tu casa se me dio. Pero... No, antes de... ¿Por qué te fuiste? ¿Cómo estás? Cuando dijo eso, o sea, que yo me digas... Este... Sí, ya está siendo... Ya está siendo rica. Nosotros queríamos hacer la cámara arriba con su baño. Pensábamos que te habías morido. ¿Quién? Me morí. Bueno, no, no. Ok. La misma casa. Sí, entonces... Solo aún te vamos a pedir una... ¿Quién anda... ¿Quién anda hablando? Este... Yo. Marco, ah, pero Marco, tú sí estás inscrito. Sí, Marco Saucedo, sí. Tú sí estás inscrito, tú te puedes entrar con ese vínculo. Digo, nada más lo que dije al principio fue que no lo presten o que no lo pongan en... O sea, se me hace que les estoy dando ideas porque, digo, yo tenía ya varios meses haciendo estas llamadas y no nos había pasado. Pero es muy importante que no compartan este link. Porque se puede llenar de trolls. Ya pasó una vez y no fue bonito. No fue bonito. Entonces, por eso no lo... ¿Por qué? ¿Qué pasó, profe? ¿Cómo se las está? No, se metieron como cien trolls a la llamada y ya. ¿Por qué? Lucas, tú dime qué pasó. O sea, por ejemplo... El profe no quiere... ¿Por qué? Porque yo no estuve porque yo me morí como... Amplia de pañeto de... O sea, es 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 de... Igual nosotros somos... O sea, es de... ¿Por qué no has pensado en así? Y si me quieres poner como un área donde... Trabajos... Mira, ¿cómo está? Pues la verdad es que no lo había pensado. No, 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 y empezaron a poner... A ver, les voy a poner mut. Hablen por ustedes. Sí, es que... No, es que se pusieron a hablar dos. Por eso. Entonces ya, este... Tranquilos. Tranquilos, se los muteo. Este... Ustedes sí me escuchan, ¿verdad? Sí, como que sí. Sí, como que sí. Bueno. Ya, calladitos. Porque muchos traemos audífonos y es una tortura. Ok. Entonces, aquí tenemos estos objetos, estas pelotas aquí. Entonces, lo que tenemos que hacer es mover los dedos de la mano azul. Este... De la mano azul al objeto acá, rojo. Por ejemplo, aquí el pulgar, pues, cerraría así. Y entonces ya tendríamos... Este... La mano agarrando la pelota. Ok. Acá tenemos una pelota un poquito más chica. Movemos el dedo gordo. Movemos, por ejemplo, dos dedos. Y los otros dos dedos pudieran estar doblados. Sí. Acá también está al revés. Bueno. Es la mano... Derecha. Si estamos viendo la palma, es la mano derecha. Que sería como cuando el pitcher tiene la bola en la espalda. Sí. Cuando la ponen... La ponen la espalda. Este... Ok. La idea es que practiquen esto, ¿verdad? Porque de otra forma, pues, no... No funciona. No es magia. O sea, se va a tratar de... De practicarlo. Ok. Ahora, miren, vamos a poner, por ejemplo... Una... Una agarradera. este voy a poner una agarradera no se distraigan en el chat una agarradera pesada por ejemplo tendría que estar aquí a la altura de la mitad de la mano si es algo pesado entonces doblamos los dedos de esta forma y cerramos la pinza con el pulgar si se entiende verdad esa es una agarradera pesada pero una agarradera ligera puede quedar aquí a la altura de de los dedos y tan solo hacer como que un un doble no 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 tienen que doblarlo todo pero si da si da mucho entender cuánto pesa el el objeto capilla se digan parece que lo que lo están soltando pero pues es la mano opuesta aunque aquí por ejemplo podemos hacer un una vez más un objeto grueso pero por ejemplo los dedos batallarían para rodear y el pulgar apenas cerraría la pinza es como que el tubo del del metro o de o del autobús que ya no podemos tocar por el coronavirus y entonces tenemos que sostenernos este sostenernos bien este miren ahora imagínense no sé una cuerda tenemos que doblar los dedos lo más que se pueda y vamos a dosificar la con el pulgar es como una cuerda cuando la estamos dosificando que la queremos dejar ir y está está corriendo hacia hacia afuera ahora por ejemplo un un arma sería algo así el dedo índice necesita estar sobre el gatillo y el medio el anular y el meñique pues necesitan sostener el arma dejen de distraerse en el chat los estoy viendo yo estoy aquí pero pues hay un poquito de ruido por eso como es tan que tu micrófono tiene un poquito de ruido ok exacto bueno algún objeto que ustedes quieran que que chequemos un un lápiz un lápiz un lápiz un lápiz yo sí profesor un mando de playstation 4 ok ok bueno miren por ejemplo el control de algunos videojuegos es que es que el mío es que el mío es de la computadora creo que es parecido al de al de xbox entonces no sé yo sí este ok entonces pues más o menos como que estas son nuestras profe yo la única consola que tengo es un atario yo quiero una cocina no es que yo yo este tengo steam en la computadora entonces juego ah poco profe team 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 fortness o este como se llama bravo hala ok ok entonces el control lo vamos a dibujar este pues como sea o sea que o sea con la forma que sea el control y la mano va a reaccionar por ejemplo en este caso me gustaría incluso cambiar de color pero no miren el dedo gordo se sube y puede accionar los botones los cuatro botones las los dedos por ejemplo el el índice se queda atrás para accionar el L y R ¿no? y el medio el anular y el meñique sostendrían el resto del del control si si se si se entiende ¿verdad? la otra mano a ver no 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 se acaba de descargar por el momento no está no estoy recibiendo nada por whatsapp ¿eh? porque se descargó el celular así que lo voy a poner ya está cargando ahorita ahorita lo ahorita lo enciendo bueno la otra mano este ahí la otra mano queda aquí abajo y vamos a por ejemplo el pulgar el pulgar quedaría así el pulgar alcanza el joystick entonces igual queda el el índice acá sosteniendo el L y tendríamos los demás dedos sosteniendo la el control ok ahí está está un poquito forzada la mano izquierda pero no está irreal oye ese es un insulto para mí ok dejen de distraerse en el chat este mejor sugieran objetos que podamos dibujar ya dije un perfume gucci un perfume gucci ok de esos caros que venden en suriana que no venden este en el tianguis yo prefería como que son esos perfumes que probablemente cuestan más que 50 casas pero personas como tiktokers terminan comprando nada más para verse bien con para tenerlos ahí de adorno por ejemplo el utilizar ciertos objetos por ejemplo una botella especial este implica que el cuerpo va a tener que moverse para poder digamos que tomarlo entonces aquí la la base de la mano realmente nos da la idea del tamaño de la botella con respecto a la mano entonces no me estoy poniendo por ejemplo si me pongo muy rígido sería es agarrarlo así agarrarlo así pero no es muy natural es como se agarraría una piedra pero a lo que voy es que probablemente estaríamos tratando de de poner el 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 dedo en el spray y si se fijan cambia la cosa o sea se entiende mejor ok ok aquí vamos a hacer también como agarraste un pescado si agarraste que un pescado crudo pues con dificultad este vamos a un pescado cápsula sans si ok este bueno miren por ejemplo vamos a poner aquí un un pescado y eso si se fijan están las dos manos ahí preparadas entonces lo que tendríamos que hacer es poner así los dedos gordos los dedos vamos a doblarlos tantito no se vería el meñique a lo mejor la puntita aquí no se vería el índice este pescado se ve muy triste pues si ya lo pescaron pues claro se lo van a comer ¿no? vamos no ¿cuál F? vamos a decirle Dory mal pescado siguen conmigo Dory mal pescado Dory mal pescado Dory mal pescado ¿cuál? F por el P F Dory mal pescado tienen que ver un video de Jaime Altozano donde utiliza ¿cómo se llama? el requiem está esta padre ok dudas ahorita con las manos querido profesor cualquier duda díganme sí porque si no las dudas se hacen bolas de nieve y cada vez son más grandes este vamos a ver se oye una música adicional a la música que les estoy poniendo hay música pues se supone que yo tengo ahí una musiquilla se escucha muy muy bajito ya ya sé que también tiene que ver el los audífonos porque tengo otros audífonos que cuando los conecto a este mismo esta misma entrada me dejan sordo está muy bien este o sea no todos los audífonos reaccionan igual a ver no por favor no hagan ruido les pongo mod ok este ahorita veo si los ok vamos a ver que más pudiera ser por ejemplo este algo algo pesado o sea algo una barra o algo así que que esté que esté sosteniendo bueno primero los dedos porque hay que doblarlos y luego cerramos el pulgar vamos a ver 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 dijeron que lápiz por ejemplo vamos a poner lápiz y bueno lápiz vendría siendo en la derecha entonces pues aquí lo único que haríamos es que el lápiz lo pasó por aquí y el dedo gordo lo agarro así el dedo índice así y él y él el medio y el anular y el meñique los dobló hacia atrás es muy parecido con los con los palillos chinos y las cucharas y las baquetas es parecido miren la cuchara que es muy parecido con los palillos de la cuchara ahora todo esto azul y rojo recuerden que es boceto la idea es que se planteen se corrija y luego ya se entinte ok no sé si digo les puedo mandar está así con todo y ejemplos en rojo para que los tengan así y ustedes practican con las demás manitas les parece voy a hacer el archivo que haces online marco quedar así azulito y rojo y luego se los voy a enviar al grupo de whatsapp o a quien lo pida en cómo se llama en facebook ok dudas ahorita con las manos algo más quieran ver todo bien bueno vamos a pintar tantito para que ya lo vean las manos entintadas de repente no jalo él no jalo la presión una anécdota cuando se grabó roger rabbit este cuando se grabó quien engañó a roger rabbit el actor este voz hoskins tenía que agarrar todo lo que fuera a agarrar animado tenía que agarrarlo con la mano cerrada así con los dedos cerrados porque cada dedo que él abriera se tenía que dibujar el monito que pasaba entre los dedos entonces era más tardado y más costoso ahorita me acordé cuando hice estas manos con los dedos abiertos pero tendrías que dibujar lo que lo que va a ir dentro lo que igual aquí no aprovechen la clase muchachos no estén distraídos yo estoy viendo él el chat aquí enfrente de mí no 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 este creo que parece de críquet y una galleta es que la mano da la idea de que está del lado no no llovió se acuerdan que les dije que había tronado el cielo pero no llovió no el domingo en la noche si hasta se metió el agua en el comedor y digo tienen dos tines de agua no es como si hubieras tirado dos tines de agua en el comedor no no Díganme quién si les ayudó esta técnica. Si lo intentaron y si les ayudó. Si lo aplicaron. Sigue en vivo. Adiós. 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 Un cachillito, una navaja de mariposa. ¿Como la de misa? Sí. No, es que los estaba leyendo en el chat. Ok, pues miren, ahí está como va quedando entintado. Ahora, no le tengas miedo a dibujar las manos. O sea, esta técnica funciona y funciona muy bien. La idea es que la practiquen, porque si no, pues no, no les va a salir. O sea, necesitan practicar. Donde más practiquen, más fácil va a ser. Yo me acuerdo muy bien del hack que todas las niñas usaban en clase de arte, cuando no podían dibujar manos, ponían las mangas muy largas o escondían las manos detrás. Exacto. Los hacían con las manos adentro de las bolsas de la sudadera o del pantalón. Sí. La vieja confiable. Una vez tuve una alumna, digo, un maestro compañero mío y yo tuvimos una alumna que hizo todo un cómic, pero asegurándose que las manos no salieran o las traían en las bolsas o se salían del panel. O sea, el panel del cómic, este, era así como que, oye, ¿y por dónde se fue? Entonces decía, por allá. Y entonces la cámara, o sea, el panel se acababa y la mano no podía, no se veía. Y todo por no poder dibujar manos. Es lo que le dijimos, ¿no? Es lo que le dijimos, ¿te esforzaste más en que no salieran las manos que si hubieras practicado manos? O sea, hubiera sido más sencillo practicar manos que demostrar todo ese ingenio para evitar dibujar las manos. Profe, ese perfume parece una granada. Una cebolla, una cebolla muy deforme. O una papa. Busque referencias de perfumes wushies, porque es chill. Ahorita buscamos. A ver. Profe, ¿está padre la música que se escucha? Pues es de la biblioteca de YouTube. Es para poder subirlo y que no me diga nada por la... Que no venga el copyright, decirte hola. Por el copyright. Sí, por eso es de importante que no... Como cualquier youtuber necesitan... Profe, ¿esto lo va a subir a YouTube? Sí, pero no se ve el chat. Ah, no, pero es que una tele es un famoso. Ah, ok. Este... No sale nadie de ustedes. Estoy capturando nada más el Clip Studio Paint. Ok. ¿Dudas ya con las manos o algo? Quedan 20 minutitos. Este... Necesito... Profe, ¿esto va a ser todos los días? Este... Es los martes, jueves y sábados, a las 4 de la tarde, de 4 a 6. Y... Pues inviten gente. Si entra algún recomendado de ustedes... Les regalo una sesión... ¿Cómo se llama? Gratis. Gratis. Una sesión gratis. O sea, una sesión privada gratis. Eso soy yo. Profe, ¿pero cómo lo puedo recomendar? ¿Le digo a la persona y usted le pasa el link? ¿Así? Sí, hazte cuenta que tú le dices... Oye, este... Hay unas clases de dibujo en línea. Este... Métete a esta página. Y... Y... Que digan, ¿no? Me recomendó fulanito. Y ya yo hablo con él. Le explico todo. Y ya. Ok, profe. Ok, profe. Mañana, digo, la próxima sesión, unas 50 gente estén en la clase por sus recomendaciones. Está bien, está bien. No hay problema. Este... Este... El jueves es la siguiente sesión. De 4 a 6. Y, pues, sería la... Sería la idea de que nos juntáramos varios. Ok, me dicen que no hay dudas con las manos. Con su pan se lo comen. Este... Yo les voy a enviar estas referencias. Yo ya vieron cómo está... Así... Ya las podemos utilizar... Este... Con tinta. Pero, pues, les voy a mandar estas... Estas manitas para que ustedes practiquen y las tengan en casa. Eh... ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Ah, la mano de Hulk. Los esqueletos de esas manos. Y... Parece más que esté tomando un tipo de Hulk, que está tomando Hulk o Pepsi. No. El té con su sobrina. Hulk bien norteño. Genera. Genera. Ok. Este... Ahora, para los nuevos. Con las proporciones. ¿Batallaron con lo primero que vimos? ¿No? ¿Qué? Ok. Ok. Bueno. Entonces, nada más hay unos esqueletitos más. Para... Eh... Que no quede... Que no quede duda. O que no quede huella. Que no... No quede pendiente aquí. Bueno. Eh... Vamos a dibujar rapidito. Vamos a dibujar rapidito. Eh... De repaso. Recuerden que la cabeza. Recuerden que la cabeza es nuestra unidad de medida. Entonces, la... A partir de los hombros vamos a dibujar uno, dos. En el varón, aquí queda la cadera. Ok. Aquí queda la cadera. Luego, del mismo tamaño de dos cabezas va a medir el fémur y va a medir la tibi perone. Ahora, esto es en el bocet, digo, en el esqueleto, digamos que anime y manga normal. Este personaje mide un 80 y pues es el básico. ¿No? Ok. Este... Ahora... Cuando querramos hacer un personaje de otra... ¿Cómo se dice? De otra estatura. Lo que van a hacer es ubicarlo con el esqueleto normal y decir, ¿no? Pues, este... Si este mide un 80, mi personaje le llega a la barbilla o le llega a los hombros. Entonces, la cabeza va a medir lo mismo que esta de acá. Pero, lo que van a hacer ustedes es tomar dónde está el piso, dónde estarían los hombros y dividirlo en tres. Pues, de esta manera consiguen la relación correcta que habría, digamos que, con este personaje. En cuanto a largo de sus pies, las manos igual van hasta la altura de la entrepierna y nada más tenemos que ubicar los hombros y los codos. Entonces, estos dos personajes, pues, pudieran ser padre e hijo o algo por el estilo. No hay dudas hasta aquí. Vamos a continuar con otro esqueletito por acá para que no les queden más dudas. Entonces, recordemos el esqueleto femenino. Lo dibujamos primero la cabeza, luego los hombros. Marcamos uno, dos y aquí va la cadera. Esta versión no está dibujada de frente, sino de tres cuartos. Entonces, aquí va la cadera y estas serían las piernas. Y pueden ir, pues, en diferentes posiciones. Igual, la mano llega hasta la altura de la entrepierna. Y, pues, nada más tenemos que ubicar, este, pues, los codos, los hombros, todo esto. O sea, y vamos a ponerle el busto de los hombros a la entrepierna. Dividimos en tres y aquí iría el busto y el ombligo. Ok. ¿Dudas, chicos, que tengan? ¿Qué están diciendo en el chat? No, por favor. Nada. Sí, por favor, mantengan el chat limpio, por favor. Digo, no se está grabando el chat, pero, pues, o sea, hay pequeños presentes. Ok. Para el perfil. Ah, bueno. Para los nuevos les voy a dar tips para la cara también. ¿Sí? Consigan asepsia. Ah, no, no, este es ese. Este... O una mascarilla de aguacate. No. Vamos a dibujar la cara. La partimos a la mitad y en cuatro. Y ahí podemos ubicar los rasgos faciales. Por decir, vamos a hacer... Si fuera real y humano, este... Dividimos en cinco y aquí va un ojo y aquí va el otro. Luego de aquí a la barbilla dividimos en tres y aquí va la nariz y aquí va la boca. Luego, las cejas, pues, ahí van al gusto. Las orejas van de la altura de los ojos a la altura de la nariz. Y dibujan la barbilla. De la altura de los ojos a la punta de la cabeza a la mitad pudieran ir terminando lo que es la frente y ya dibujarle el pelo que ustedes quisieran. Ahora, ¿cómo varía esto en el anime y el manga? Yo voy a dividir, por ejemplo, en este. Voy a dividir en ocho el ancho de la cabeza. De la mitad los ojos los voy a meter abajo. Como... Como si fueran un sexto del alto total de la cabeza. Más o menos. Y aquí voy a poner los ojos de un octavo. Digo, de dos octavos. Sí, son dos... Son ojos de dos octavos. ¿Por qué se fue, Katia? ¿Está volvido? Ah, no, ya volvido. Ok. ¿Por qué se fue, Katia? ¿Por qué se fue, Katia? ¿Dudas? ¿Comentarios? Ahora, por ejemplo, de la mitad a la borbilla. Dividimos en tres y aquí ponemos, por ejemplo, en la nariz y la boca. La oreja la ponemos de la altura de los ojos a la altura de la nariz. Las cejas las cejas las cejas las cejas las cejas las ponemos aquí y, como verán, son técnicas parecidas. Nada más tenemos que cambiar los ingredientes. Vamos a hacerlo de perfil. De perfil. Tiene la cabeza, la partimos a la mitad, la partimos en cuatro. Y vamos a hacer lo mismo acá, a la mitad y en cuatro. Ahora, si dividimos esta parte en cuatro y sería en ocho. Aquí va el ojo. Y luego de aquí a la barbilla. Dividimos en tres y aquí iría la nariz. Y aquí iría la boca. Las cejas hacen esto, o sea, el... La separación entre el frontal y el parietal, ahí va a la altura del ojo. ¿Para qué quieren prender sus cámaras? Ahora, por ejemplo... De lado, ¿sí? O sea, con anime una vez más. Dividimos en tres la parte de abajo y ese va a ser el tamaño de los ojos. Yo divido aquí esto en cuatro. En el ojo principal era a ocho. Y aquí es donde pongo yo los ojos. ¿Qué traen? ¿Qué? Nada, profe. Nada. No. Bueno. ¿Dudas hasta el momento? ¿Dudas hasta el momento? ¿Una duda? No, profe. ¿Dudas hasta el momento? Bueno. No, todo ha sido. Ok. Aquí una duda que pudieran tener es por qué puse el ojo ahí. Sí, acá había dicho que el ojo iba debajo de la mitad. Sí, o sea, esto se dibuja así. La mitad y luego mide un tercio el ojo. Y entonces sí divido en cuatro. Y aquí va el ojo, pero el ojo va debajo de la mitad. La igual. Nariz. Boca. Como ven, la técnica para los rostros. Sobre todo los nuevos. Todos somos hermosos. A mí me gusta mucho que ahora las caricaturas, por ejemplo, Steven Universe, pues hay flaquitos, hay gorditos, hay chaparritos, hay altos. De hecho, si se fijan en Steven Universe, las más guapas, entre comillas, son las hijas del de las pizzas. Que son unas hermanillas que andan peleándose y luego juegan boli también. Ellas son las más normales en cuanto a caricatura y todos los demás son distintos. Igual en She-Ra, en She-Ra, en She-Ra, la que está en Netflix, ya todos los esqueletos son distintos. Este... No es como en los cómics que todos los personajes estaban súper musculosos y súper en buena forma. Bueno, ¿qué otra duda pudiera quedar ahí del esqueleto? Bueno, mira, por ejemplo, si vamos a dibujar un alien, lo que podemos utilizar es la cabeza de referencia y luego utilizar una cabeza, dos cabezas, tres cabezas. Pero este es el... los alien tipo... tipo gris. Luego, cuando estemos emulando estilos, sí los dibujo. Todos somos cacahuates. Un clásico. Un clásico de clásicos. Sí, yo tengo el DVD. Cuando se vendían los DVDs. No, yo tenía... Hasta películas en VHS. Música en casetes. Yo tenía CDs. Ya. Yo creo que hace 10 años. MP3, chofe. MP3. Menos 15. Bueno, si le vas a mirar. Música en casete. Música en casete. Música en casete. Yo creo que hace 10 años. Música en casete. Son muy serios estos. Música en casete. 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 No mucho peor No es 51 haciendo de todo bueno pues les voy a mandar todas estas láminas para que ustedes practiquen y pueden repasar el vídeo más al ratito que se suba nos va a mandar a la costa te mando la langosta también oh si langostinos lo que tienen que hacer ustedes es practicar lo que vimos el día de hoy apliquenlo si traten de aplicarlo traten de salirse de su área de confort voy a dibujar langostas toda esta semana dibujar personas agarrando langostas un mundo lleno de langostas donde los perros no existen si no son langostas bueno describiste prácticamente mi mundo mi planeta bueno pues es todo por hoy espero que les haya gustado este vídeo suscríbanse, denle like y compartan para que cada vez seamos más cocopteristas ah no, cada vez más gazaposo espero que les haya sido de ayuda yo sé que sí practiquen y la verdad échenle muchas ganas esto es de mucha paciencia no hay atajos las computadoras pueden ayudar luego les voy a enseñar técnicas con computadora con clipstube paint o con photoshop o con paint tools hay el que ustedes vayan pues adoptando y pues les voy a enseñar como ser más rápido la computadora no debe ser una muleta tiene que ser una herramienta ok bueno este como ya escucharon mi hija ya quiere comer cereal entonces ahorita le voy a dar cereal adiós ahí se queda muda bueno por mi parte es todo nos vemos el jueves ahí inviten inviten gente a la página de facebook cierren sus micrófonos a menos que vayan a decir algo y bye profe nos vemos digan adiós si quieren a que se queden en el video hasta la próxima hasta la próxima ah demonios si yo me salgo ustedes se pueden quedar en el salón si pero nadie se queda a cargo nomás nos quedamos aquí como si nos quedamos pero nos vamos a ir profe no se preocupe ok bueno fuertense bien podemos quedar aquí y somos compas y todo ese rollo ok bueno fuertense bien por favor bye profe voy a cerrar dale voy a cerrar no no cierre profe no cierre profe pofa no cierre nada no te preocupes no pasa nada bueno ahí va se quedaron hablando no Flan